Debut por partida doble, el primero en ingresar, ya lo decíamos, Pedro Aquino, se va Emilio Sánchez del terreno de juego. Tipo. Tal vez porque... Competir por la banda derecha, el que se va del terreno de juego. Arturo L., como es costumbre peleando por el título y no descensos. Es lo bonito, es lo bonito del fútbol, la pasión. Tan, la buscaba a Córdoba, la saca bien desde el fondo, en su primera pelota, Aquino. Al tratar de encontrar a Medina, bien ahí, con qué buena técnica, con el pleso solar, tocando la Aquino, ese hombre que es seleccionado indiscutible de la peruana. Tito, cada vez que atacan, atacan con siete y les da oportunidad de poder regresar. Así es. La del Chapito Montes, cuando arranca por ahí, y Rodríguez. Soltar, la dejan cortita, Aquino dice, ponle frío, la deja con Córdoba, empieza a tocar. Aquino, se tiene una gran esperanza en este jugador. Aparece Aquino, aquí viene el seleccionado peruano, Pedro, tocando. La primera fecha han sido muchos árbitros, jóvenes, algunos inclusive debutantes. Buen cabeceador, sin duda, viene Aquino. Una de las esperanzas de América, la mejor contratación, por lo menos en el papel, que hizo en este torneo. Acompaña bien, Aquino. La tiene Córdoba, fírmala. ¡Gol! Picamos todo. Ve la jugada que hace Aquino, la finta que hace muy bien Henry Martin. ¡Gol! 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 ¡Gol!